Yo me fui intendente la primera vez en 1900, no, 91 o 90? 90. A la elección de 1989, noviembre, y asumís en el 90. ¿Tenías cuántos años ahí? 32 años. ¿Fuiste el intendente más joven? Sí, fui el intendente más joven porque hasta ese momento lo era Sergio Chiesa con 34, y después me superó a mí Villanueva, Sarabia, de Sabolano. ¿Con 30? Con 30. Con 30, en la edad límite constitucional para poder ser intendente de un departamento. En 1994 es la otra elección. Exacto. Te posturas otra vez y consigues la reelección a la intendencia. Y en 1995, inicio de la marcha, el encuentro con el patriarca. Te acordás exactamente, pero exactamente. ¿Cómo fue? No, ¿cómo fue que se hizo? Sino, eso que vos dijiste en un momento dado es que dijiste, eso hay que hacer. Yo estaba en un congreso iberoamericano de municipios en La Haya, Holanda, de tardecita, habrá sido por abril, mayo, y entonces la llamé rápidamente por teléfono a María Dolores a la intendencia de Paisandú. Era tu secretaria. Que era mi secretaria. Y le digo, mira María, vos sabes una cosa que acabo de sentir, que tenemos que armar algo que nos acerque al prócer de la patria en la meseta de Artigas, en ocasión de la fecha de su fallecimiento. Ah, bueno, me parece muy bien. Hay que hablar con las aparcerías. ¿Pero qué pasó? Viste algo de... Estaba solo en La Haya, tenía nostalgia de mi pago, de mi pueblo, y bueno, sentí como la necesidad de agarrar el teléfono, llamarla por teléfono para decirle que tenemos que hacer eso. Y corto, y a los cinco minutos le digo, mirá, tengo el nombre. Se debería llamar Encuentro con el Patriarca. Y bueno, quedó Encuentro con el Patriarca. Y me parece notable porque además es una forma de encontrarnos con el mejor de todos los orientales, como vos solés decir. Pero frase de Serrano, ¿no? Frase de Serrano, pero que vos repetís también y que se la disputan ahí en la web. Yo repito, te lo hago porque está muy bien, porque está muy bien. ¿Cómo habrá empezado? Y después te viniste para acá, ¿no? Estabas en La Haya, volviste. Bueno, lo armamos, lo armamos. ¿Pero con quién hablaste? Porque digo, había 14. Bueno, hablamos con las aparcerías, la aparcería del Quehuay. Venía por adentro, desde Gichón, desde Arbolito, y se juntaba a partir de la 26 con nosotros. Y apenas salimos 14, ese 95. ¿De la ciudad? De la ciudad de Paisano. Diluvian, 14. Muchos de los cuales terminamos yendo al Paraguay en el 97. Y después alcanzamos a juntar a más de 300 en la meseta de Artigas. El segundo año yo inventé hacer la casona del patriarca, que es la casa de piedra, que la hicimos con pedreros de arbolito. Y que, a mi juicio, es una de las obras más bonitas que hay. La mitad destacamento de prefectura que tiene jurisdicción, la mitad ámbito municipal. Y también se generó ya, fue una salida mucho más importante, salieron 200 y pico de Paisandú y llegaron 700. Y el tercer año, en el año 1997, fue la famosa ida a Asunción del Paraguay, porque estábamos llegando en el 96 a la meseta para inaugurar la casona. Y Cuchelo Arose, aquel paisano muy amigo de todos nosotros, que lamentablemente falleciera y que fuera al Paraguay, dice, che hermano, es una lástima, esto se nos termina, es muy cortito la avenida de Paisandú a la meseta. Tendríamos que seguir ahora, ya mismo, seguir para el Paraguay. Un comentario el otro día con un colega, porque me decía cuál es el fenómeno de estas cosas. Cuando las toma la gente, ya está, la gente que está en la organización está muy preocupada, ¿no? Dice, no, pero Pérez López, porque íbamos a ir más juntos, y bueno, y no vas más juntos, porque además salen de aquel lado y vienen unos de aquel lado. No importa, salen de todos lados, de todos lados. Mira, yo hice una reflexión que la quiero compartir contigo. Un agente de Florida me dijo que contó hasta 916, 920 caballos, en el primer día de marcha realmente, y no contó más. No sé cuánto llegaremos a la meseta, 2.000, 3.000, no importa. Acá hay de todo pelo y color. Mira, que hay gente que tiene lo suyo económicamente, y gente que no tiene casi nada. Casi nada, es cierto. Hay gente de los colegios públicos y de los colegios privados. Hay gurises, chiquilinas, muchachos, veteranos, viene por ahí, si lo ves, el repollo silba. ¿Qué es como no lo voy a ver? 77 años que fue con nosotros a Asunción del Paraguay. Sí, señor. El negro viejo. Sí, sí, el negro. Y gotudo, con esa sonrisa que le ocupa la cara entera. Yo lo quiero agarrar para que me diga un verso, tiene que ser en un momento de él, de esos que todavía puede decir un verso, porque si no, no lo voy a entender muy bien. No, cuarto tanque. Ahí está. Cuarto tanque. Después también hay que hablar con Chiché. No, con Chiché no hay problema. Chiché es otro de los personajes legendarios. Pero volvamos al tema, Jorge, porque me interesa mucho. No es difícil soñar con una comunidad donde, digamos, bueno, pero para adelante son las casas, como decía mi amigo Nacho Ferrer. ¿Cuáles son las casas? Para adelante, para adelante. Nunca supe muy bien cuál era el para adelante, pero era para adelante. Sí, sí, perfecto. Y vamos todos juntos. Pero para ir para adelante hay que mirar también nuestras raíces. Sin duda, sin duda. Yo creo que esto es algo increíble, porque qué hecho más mágico, milagroso, que la convocatoria de miles de personas a un ámbito hostil, hermoso pero hostil, sin comodidades, con dificultad, donde la gente sabe que a veces no pasa del todo bien. Y sin embargo, la gente va y va. Es una especie de comunión con el padre Artiga. Una especie de simbiosis de caballo, mujer o hombre, con sus aperos, con sus cuentos, con sus cansancios, con sus anuédotas, con sus alegrías, con sus sueños, que van trotando. Es una especie, es una columna inarmónica. Una peregrinación, ¿no? Imposible de organizar. Yo quería que nadie fuera delante de la bandera en los primeros años. Y después dije, vayan como quieran. El único tema es que el día que lleguemos a la meseta, ahí sí tiene que haber cierto orden, donde el pabellón nacional vaya adelante y el paisanaje vaya atrás. Y después dije, vayan como quieran.